Este martes desde el Tribunal Oral de Cauquenes, la justicia dio a conocer que se absuelve a Martín Larraín Hurtado del atropello de Hernán Canales, aludiendo a que no se puede establecer si el atropello se llevó a cabo en la verma o en la ruta. Conforme a todo lo presente en este referido, la decisión de este tribunal es absorber a Martín Larraín Hurtado de los cargos formulados en su contra como autor del delito de manejo en estado de debilidad con resultado de muerte y de cuasi delito de homicidio en el juicio de don Hernán del Carmen Canales Canales y de inflexión contemplada en el artículo 176 de la ley del tránsito por el hecho que ha decidido con fiesta 18 de septiembre de 2013 en la ruta M80N a llegar al cruce con quien castile de la comuna de Peyúgo. A ver, mi apreciación siempre es confiar en los tribunales de justicia, siempre he sostenido la inocencia de mi representado y creo que esta fue una oportunidad provocada por el propio ente persecutor para su efecto de lograr acreditar la inocencia de Martín Larraín Hurtado. Cuando se hace un nuevo juicio puede ocurrir cualquier cosa, la prueba se rinde nuevamente y la prueba es apreciada nuevamente por un tribunal no inhabilitado. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos por conseguir una sentencia condenatoria, hemos instado por justicia en todo momento, hemos llevado esto a un segundo juicio oral con la finalidad de conseguir una pena mayor, por lo tanto consideramos que hemos hecho todo lo posible para conseguir una condena, lo hemos conseguido solo en parte, por lo cual no considero que sea un fracaso sino un revés, que hemos llevado al efecto. No podemos conseguirlo un fracaso porque hemos hecho todo lo posible para acreditar ante el tribunal los hechos en materia de la acusación. Si el tribunal no cree que hubo fuga, a pesar de que se acreditó que no estaba en el lugar al momento que llegó los servicios de urgencia y carabineros, bueno... Bueno.